por intento de robo. Escuche y observe con atención este video. Una joven pide ayuda a gritos, pues se encuentra siendo atacada dentro de un vehículo con lunas polarizadas. De pronto se abre la puerta, sale volando un zapato, el carro intenta arrancar pero se detiene y por fin baja la señorita con el vestido rasgado, con signos de haber sido agredida. La joven es auxiliada por los vecinos de este barrio en Santa Anita y es llevada a la comisaría del distrito. En la dependencia policial la joven contó que fue secuestrada y que le intentaron ultrajar. Ella habría tomado un taxi saliendo de una fiesta el primero de enero a las 7 de la mañana. Esperaba llegar a su hogar, pero lo que no esperaba es que un segundo sujeto subiera en el trayecto. Pese a su testimonio, la denuncia fue recibida por los agentes de la comisaría de Santa Anita como un intento de robo y no como un secuestro o agresión sexual. Las jóvenes hoy en día están expuestas a cualquier peligro durante un viaje en taxi. Por ello, Pedro Rodríguez, gerente general de Taquemuso Suat, recomienda siempre estar alerta y leer el lenguaje corporal del taxista antes de abordar el vehículo. Inmediatamente, si uno presiente algo, inmediatamente no aborda el vehículo. Si uno aborda el vehículo y uno ve que este hombre no tiene el cinturón, entonces trate de una vez decir, para el vehículo que se me extravió una moneda, tengo que buscar algo que se me ha caído. Inmediatamente abrir la puerta y escapar. Porque obviamente si una persona no tiene el cinturón, quiere decir que tiene una libertad para voltearse y obviamente violentarte. Si el ataque es inminente, existe una maniobra que cualquier mujer puede realizar para detener a su potencial atacante, independientemente de su ventaja física. Su lenguaje corporal para mí ya es sospechoso y rápido yo puedo aprovechar esta herramienta. Como está este cinturón puesto, yo lo que hago es esto, mire. Aprovecho el cinturón de seguridad y hago esta maniobra. ¿Qué me hace esta maniobra permitir? Es decir, que el hombre inmediatamente tenga que frenar y el carro se va a detener. Obviamente, mire bien, yo este cinturón lo maniobro para acá, lo sigo agarrando acá. Acá yo lo estoy estrangulando. Esto me va a permitir a mí abrir la puerta y escaparme rápido. El experto en seguridad recomienda siempre viajar acompañado, pero si no se puede, mantener siempre el contacto con un conocido. Cuando tenga su celular, inmediatamente manden la ubicación a uno de sus parientes en donde está. Yo puedo buscar mi ubicación rápido y decir, estoy en tal sitio. La clave es estar alerta antes y durante el viaje, pues situaciones como la ocurrida con la joven en Santa Anita, lamentablemente, están lejos de detenerse. Bueno, y fue capturado un sujeto acusado.